Final de cintas negras femenil, a mi derecha, blanco, Karine Basulto de Yucatán, a la izquierda, Jana Martínez, aquí a mis costados tengo a los emperadores, Gustavo Juárez de Yucatán y Eric Martínez, final de cintas negras adultos, todos ambos, Junín Lechuga, momentos de estudio, el tiempo corre, faltan 2.09 segundos, 2 minutos con 5 segundos, aquí estoy viendo la instrucción que le está dando a Eric Martínez, que le dé vuelta, que no le dé un lugar fijo, ahí está, vamos a ver si, ya Kozuki la recibió, golpe claro, Eric Gira, punto, Guasario, ahí está, Alejandro, otra vez la recibió, la misma forma de recibirla, entregando ese gana, por allá, Félix Papilla de Querétaro lo dio, Guasario, pero fueron dos banderas a favor de Karine, y va el control de la pelea, Siguiente reclación, 7 y 8 años, wow, Wow, el ejercicio de la rueda, ha tenido problemas con la rueda, que se desplazó, que se desplazó, es la primera vez, y un paso ahí, piso mal, piso mal, y a qué me dice Eric, Martínez, que piso mal, que desplazó el ligamento, es que a veces se atora en el tatami, muy doloroso, me gusta eso, no, no, me gusta como se ve, se solicita su presencia a todos, y que es un pedido de la remunería especial, que pasen a gravitarse, la remunería especial, favor de pasar a gravitarse, bien, es una lástima, así le duele mucho, wow, wow, bueno, lo importante es que aquí están los asistentes, preparados, para cualquiera, siguiente formación, Fumiti, de este lugar, Alejandro Estobal, felicidades, acá abajo por favor, de este lugar, Alésa Sánchez, segundo lugar, Paola Boráez, primero, la campeonata de la herida, Ana Cote, Se atoraría, se atoró, ¿verdad? Sí, se atoró. Segunda llamada, categoría especial. Segunda llamada, categoría especial. Por favor, pasar a la transfiguración. Me duele mucho, no me ha sido este año que pueda seguir. Yo creo que es una elongación de ligamento exterior. Es una lástima, pero el tatami eso es lo que hace a veces. Acá está Gustavo Cuevas. Con su discípula, Karime, ya campeona. Bueno, pues. En primer lugar en campeón de la campeonatía. Es la primera. Ganadora Karime de Yucatán.